Hace poco escribí un tweet en mi perfil de Twitter, que es este que veis aquí, en el que comenté el fuerte crecimiento que había tenido una empresa burgalesa en el último año. A los pocos minutos, un tuitero me comentó que qué suerte había tenido esa compañía. A mí el comentario me causó una gran sorpresa, porque demuestra que en la actual sociedad todavía hay personas que creen que el éxito de una empresa se debe a causas tan aleatorias como la suerte. En vez de pensar que se debe a motivos mucho más mundanos, como el sacrificio, las cosas bien hechas, la buena gestión y sobre todo muchas, pero que muchas horas de trabajo. No sabía qué respuesta dar al comentario, porque como sabéis, en Twitter las farses están restringidas a solamente 140 caracteres. Hasta que llegó otro amigo tuitero y comentó, la suerte en los dados.